La guitarra Es mi tristeza y de agonía Esta guitarra es mi hermana, es mi amiga Y con su trino me da esperanza, me da alegría Con mi guitarra, de mi ligado, mis horas tristes Tantos recuerdos, inolvidables, de nuestro amor Por aquella tarde recuerdo el día de mi partir Llevando contigo algo que es vivo, mío y muy mío Esperando que vuelvas aquí conmigo, conmigo otra vez La guitarra, de mi ligado, mis horas tristes Tantos recuerdos, inolvidables, de nuestro amor Por aquella tarde recuerdo el día de mi partir Llevando contigo algo que es vivo, mío y muy mío Esperando que vuelvas aquí conmigo, conmigo otra vez Guitarra, dime cuando volverás Guitarra, ya no quiero sufrir más Guitarra, toca para no llorar Guitarra, cuando regresarás Guitarra, solo tú me acompañas en mi dolor Guitarra, vuelve conmigo, por favor Guitarra, pero contigo mi tío, mi pena y mi dolor Guitarra, aquí te estoy esperando Guitarra, acompáñame en mi soledad Guitarra, porque sin ti no puedo, no puedo Guitarra, es que no quiero y no puedo, no quiero, no puedo, no puedo seguir Guitarra, aquí te estoy esperando Guitarra, aquí te estoy esperando Guitarra, aquí te estoy esperando Guitarra, aquí te estoy esperando